Había una vez un payaso que tenía una polera azul. El payaso vivía en un bosque muy grande lleno de árboles enormes que se llaman pinos. Pero el payaso vivía acompañado de sus amigos animales, de un perro, vivía con una paloma, también vivía con un pony, también vivía con un pato y con un pulpo en una pecera. Un día nuestro amigo payaso caminaba por el bosque ya que necesitaba agua del pozo. De pronto se encuentra con su amiga Pepa que andaba en patines y traía una pala. Entonces el payasito le preguntó ¿para qué usará la pala? Y nuestra amiga Pepa le dijo ¿lo que pasa, payaso, es que mi amigo Pinocho estaba jugando? Y estaba jugando a la pelota con mi amigo Puma. Y mientras jugaban, Pinocho le pegó muy fuerte a la pelota con su puño y la pelota quedó atrapada en un árbol. Entonces necesito ayudarlos. El payaso decidió ayudarlas y fueron a tratar de sacar la pelota. Pero Pepa no pudo usando la pala. Y nuestro amigo Puma tampoco. De pronto llegó un pollito. Piu, 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 piu. Y sí logró botar la pelota. Luego, como estaban tan contentos, decidieron hacer una fiesta. Y había muchas frutas para comer. Comieron peras. Y también comieron muchas piñas. Había una vez un payaso que tenía...